¿Qué tal? Ya estamos en Lurk More, el espacio de tecnología y redes sociales de Meganoticias. Después del mortal ataque de la semana pasada que quitara la vida a su editor principal, así como a otras 11 personas, el semanario satírico francés Charlie Hebdo está de regreso y siendo fiel a su estilo, coloca nuevamente en su portada al profeta Mahoma que sostiene un letrero con la frase Yo soy Charlie, en la parte superior se puede leer Todo está perdonado. La portada fue elegida por los editores la noche de lunes y dada a conocer por el diario Liberación que comparte oficinas con la revista satírica. El editor en jefe, Gerard Bjar, aseguró que la portada tenía que decir algo sobre ellos y sobre el hecho al que se enfrentaron. La ilustración fue creada por Renat Lussier, quien dijo que para él esta portada era como una catarsis. Cientos de medios franceses e internacionales también la republicaron en sus portales y redes sociales. La nueva edición comenzará a distribuirse en puestos de revistas a partir de las 4 de la mañana de este miércoles. De este número se imprimieron por lo menos 3 millones de ejemplares, una cantidad mayúscula considerando que la circulación regular de la revista es de 60 mil copias. Este número especial será impreso en 16 idiomas y distribuido a 25 países. Los editores han recibido ayuda financiera de publicaciones rivales, así como de un fondo para la prensa francesa instituido por Google. Facebook anunció que comenzará a lanzar y enviar alertas Amber a través de sus aplicaciones móviles. Este tipo de alertas son lanzadas en las horas inmediatas a la desaparición de un menor de edad. La red social trabajará en conjunto con el Centro Nacional de Niños Extraviados y Explotados y mostrará alertas a los usuarios que se encuentren en la misma área del niño o niña desaparecida. El aviso también aparecerá en la versión de escritorio de Facebook. Una alerta Amber incluye datos como fotografías e información del menor. Los usuarios también podrán compartir las alertas con sus amigos para ampliar el rango de búsqueda. Cada alerta contará con información actualizada sobre el caso particular. Facebook asegura que muchos niños y niñas han sido encontrados gracias a que personas publican en Facebook un aviso sobre su desaparición y quieren aumentar los casos con las alertas Amber. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, presentó la tarde de este martes una iniciativa que coloca la seguridad en Internet como uno de los temas y los debates centrales de la política norteamericana. El paquete legislativo de Obama llega en un momento de crecientes ataques informáticos como el vivido en diciembre pasado por el estudio Sony Pictures y el hackeo a la cuenta de Twitter del ejército apenas este lunes. En un corto discurso, Obama afirmó que las amenazas cibernéticas son urgentes y un peligro reciente. E instó a los legisladores a fortalecer la ciberseguridad del país. La propuesta protegería de ciberataques a empresas y gobierno y enjuiciaría a quienes cometan delitos y actividades fraudulentas usando redes informáticas con penas más duras. Las medidas deberán tener la aprobación del Congreso para cambiar las leyes relacionadas. Miles de fans celebraron la madrugada de este martes El triunfo del estatal de Ohio en el Campeonato Nacional de Fútbol Americano sobre su similar de la Universidad de Oregon. El frío no fue impedimento para llenar las calles alrededor de las instalaciones universitarias. Cientos de fanáticos acudieron al congelado Lago Mirror cuando la policía llegó para dispersarlos. A pesar de que medios locales calificaron las celebraciones como mayormente pacíficas, los oficiales rociaron gas pimienta. Las autoridades aseguraron que la acción fue justificada y pensando en la seguridad de los estudiantes, pues había mucha gente y las superficies eran muy resbaladizas. De acuerdo a la agencia local de bomberos, hubo cinco reportes de personas heridas, aunque solo una persona había sido llevada al hospital. Un video publicado por el diario local de Columbus Dispatch se convirtió hoy en uno de los más virales, mostrando imágenes de lo sucedido, así como testimonios de estudiantes afectados por el irritante gas. Glorioso líder, un videojuego satírico donde el principal personaje es el líder norcoreano Kim Jong-un, luchando contra todo el ejército estadounidense, fue cancelado definitivamente, después de que el estudio que lo desarrolla recibió un ataque informático que destruyó información importante para Glorioso líder, así como otros proyectos en desarrollo. En las imágenes publicadas del videojuego, se podía observar a Kim Jong-un enfrentándose frente a frente contra un tanque estadounidense, así como otras armas, Money Horse Games es un estudio con sede en los Estados Unidos y según trascendió, la decisión también se debe a algunos problemas financieros. Y esto es todo por el día de hoy en el segmento de tecnología y redes sociales, pero no se vaya, que en Meganoticias aún hay más.